El reconocido periodista de la ciudad de Jaime Ripoll, Carvajal, atraviesa un momento de dificultad en su salud. Conocimos que el profesional de la comunicación que ha desempeñado por muchos años esta labor en los medios, en la radio, ha estado delicado de salud en los últimos días. En las redes sociales y emisoras de la ciudad, se ha pedido encadena de oración para que el comunicador social se recupere pronto. Desde hace varios días no ha podido desempeñar su trabajo como locutor en la emisora Radio Sonar de Caracol, donde todas las mañanas despierta a los oyentes con la más completa información de lo que sucede en Ocaña. Pedimos oración por la pronta recuperación de Jaime y nos unimos a las voces de solidaridad para que el Dios de la vida le regale resistencia. Ánimo y fuerza, Jaime Ripoll Carvajal.